Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El tema sobre el brote de gripe aviar allá en Guanajuato, yo tengo en la línea telefónica a Enrique Sánchez Cruz, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica. Enrique, te saludo, muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que este brote no es peligroso para la salud de las personas. Yuridia, tienes toda la razón, es un virus exclusivo de las aves. Buenas tardes y gracias por la oportunidad de platicar contigo y tu amplio público. Y el pasado 13 de febrero a las nueve de la noche recibimos el reporte de animales de aves enfermas en granjas en Guanajuato. El señor secretario Enrique Martínez y Martínez nos instruyó para actuar de inmediato en forma coordinada con los avicultores, con el gobierno del estado y pues desplazamos personal que trabajó y sigue trabajando allá, primero para identificar qué enfermedad tenían las aves, qué enfermedad tienen ya identificada. Hoy sabemos que es una influenza aviar del virus AH7N3 de alta patogenicidad, similar al que aislamos en Jalisco y Aguascalientes. ¿El año pasado? El año pasado. Es un virus que hay que reportar, es de reporte obligatorio a la Organización Mundial de la Sanidad Animal a la que México pertenece, igual que 178 países. Y hay que reportarlo para dar transparencia y claridad en la relación internacional. Hoy, sabiendo que es esta enfermedad, las unidades avícolas están cuarentenadas, las dos unidades avícolas en los cuatro municipios están cuarentenadas. Significa que no pueden movilizar absolutamente ningún producto, salvo para destrucción sanitaria y iniciar las medidas de higiene y limpieza de las unidades avícolas. Esto quiere decir que son 12, según nos dice usted, director de la SENACICA, Enrique Sánchez, son 12 las granjas que han sido puestas en cuarentena. Son 12 las granjas en cuatro municipios. De estas, si me permite, Yuridia, te comento, son 10 unidades avícolas de reproductoras pesadas. Estas son las gallinas que producen el huevo para producir el pollo de engorda. Los pollos de engorda tienen unas mamás especiales, gallinas grandotas. Son 10 de esas y son dos unidades avícolas que están produciendo huevo para consumo humano. Bueno, estaban produciendo, ya ahorita está cancelada la posibilidad. Y esas son las unidades que tenemos. Estamos ampliando la revisión y cobertura de la vigilancia epidemiológica para cerciorarnos de que no hay otras granjas. Y si las hubiera, pues actuar en la misma estrategia, en la cuarentena y la destrucción de los animales y la vacunación de las que estén relacionadas con ellas. ¿Estas 12 granjas pertenecen a la marca Bachoco? Las 12 granjas de Yuridia pertenecen a la empresa Bachoco, que por cierto hay que comentarlo, ha estado trabajando muy de cerca con nosotros, precisamente para avanzar más rápido en todo el proceso de despoblamiento, de vacunación, de las medidas de higiene y de seguridad. Y por cierto que ya la vacuna que fabricada en México tenemos está distribuyéndose allá y está siendo aplicada por los propios avicultores para inmunizar las aves y evitar que el virus se disperse de la zona. El brote en estas 12 granjas en ningún momento significa o implicaría un desabasto ni de pollo ni de huevo. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro para los consumidores. Enrique. Importante tu pregunta, Yuridia, porque mira, en los niveles de producción a nivel nacional, Guanajuato en producción de huevo ocupa el 3%, Jalisco ya recuperó y es el 55%, Puebla el 17%, La Laguna el 5% y Sonora el 8%. Ya que el abasto nacional y la propia empresa que está involucrada en este brote, pues tiene instalaciones en muchos estados de la república y siguen actuando normalmente y produciendo huevo y pollo de engorda sin ninguna dificultad. Hasta el reporte que tenemos en este momento son estas unidades avícolas con este número de aves y estaremos monitoreando y cualquier cambio diariamente a las 6 de la tarde estamos revisando los avances, los números de estrategia para informar al público por conducta de ustedes del resultado que tengamos de este brote y los resultados de avance en su control y en su erradicación en un tiempo adelante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.